Nosotros somos un grupo de amigos que conocemos hace mucho tiempo, que poco hemos jugado al básquet, algunos otros son amantes nomás del básquet, entonces bueno, juntamos, intentamos competir antes en estantes apellidos que son leyendas, hacemos nuestro juego de poder entregar todo lo que damos, a veces el físico no aguanta, pasa cuando te enfrentas con el equipo así como Tapuga, tan formado, pero el espíritu de nuestro español es jugar hasta el último segundo y sin mirar el marcador, si el tiro tiene que salir, tiene que salir y eso, divertirnos es nuestra idea, venir a correr y nada más, terminar todos amigos, no tenemos otra aspiración a nosotros más que venir a divertirnos, es la idea. La verdad que estos partidos así contra Tokio, si bien hemos tenido un torneo donde lo hemos ganado, a Tapuga le hemos hecho partido en algunos, en estos torneos sabemos que por ejemplo este partido se perdía, somos pocos, vinimos justos, no había mucho recambio, pero sí, ahora es importante meter un triunfo ante lo que viene para poder clasificar, como decís. Gracias.